Bien, es ya un periodo que es el llamado periodo de sospecha, donde todo lo que ocurre es deslizamientos finales de una encuesta que se ha ido conformando, casi diría a través de 22 o 23 encuestas que se han publicado. Son dos curvas, la curva del gobierno y la de la oposición, que se han ido juntando en un proceso de convergencia. El gobierno ha logrado recuperar durante todo el mes de junio y julio una distancia inicial muy favorable a la oposición. Lo ha hecho gracias a un clima contextual que ha mejorado mucho en la capacidad de control, no en los datos y los resultados, sino en la capacidad de proyectar un control y una idea de hacia dónde se va. Esto tiene un rechazo muy fuerte en la sociedad, pero sin embargo la sociedad prefiere saber a dónde va, aunque los datos sean malos, es casi una ley sociológica. Cuando un gobierno puede proyectar imagen de sentido de la orientación, recoge adhesiones, aunque esas adhesiones estén muy disconformes con lo que ocurre. Si enfrente lo que tiene es una fuerza política más complicada en su capacidad para proyectar ese sentido de orientación. Entonces llega con ventajas el gobierno en el sentido de dinámica, pero con ventajas la oposición en el sentido de los números. La aritmética favorece a la oposición. La geometría favorece al gobierno, diría yo, entendiendo por geometría los planos, los volúmenes, las dinámicas. Es una diferencia muy exigua. En nuestra propia medición, cerramos la semana pasada con 3 puntos, 40-37 a favor de Fernández y Fernández, que proyectado eso, cuando preguntamos por octubre se reduce a un 40-38, y cuando se pregunta en el sentido de Balotage vuelve a recuperar allí la oposición un 44 a 38. Pero esta aritmética es una aritmética provisoria, porque hay encuestas que le dan una ventaja a Macri y otras que le dan una ventaja a la oposición. Pero no es que estén mal hechas las encuestas, simplemente unas están hechas mirando en los cibernautas y hechas con instrumentos muy sofisticados de encuestas online, sobre todo, o encuestas IBR, que son telefónicas sin encuestadores, y otras están más esforzadamente transitando los conurbanos de las grandes ciudades donde está la otra cara de la luna. El tema de las nuevas tecnologías complicó un poco el tema de las encuestas, por ejemplo... No, la facilitó, la facilitó. No, pero el método que se usaba antes del teléfono fijo fue prácticamente... Está en muy pocas casas. Ha desaparecido, en primer lugar, porque ha desaparecido, se pueden hacer buenos mapas telefónicos, pero hay ciudades enteras donde el teléfono ha desaparecido. Por ejemplo, una ciudad como Comodoro Rivadavia, después de tener un accidente cuando el Chenque se cerró que está allí, prácticamente se cayó, desaparecieron los teléfonos de todo el centro de la ciudad. No hay teléfono fijo al centro de la ciudad. Es una ciudad que de ninguna manera podría ser entrevistado, ni con nuevas ni con viejas tecnologías. Son ciudades que hay que volver a caminarlas, con los métodos tradicionales, son muy caros, no hay mucha gente preparada para eso, por eso hay un margen de ambigüedad. Menos mal porque vamos a una elección sin, vamos a decir, ni diagnósticos apocalípticos, ni mañanas que cantan. Es una elección donde la sociedad está bastante informada, está preparada para cualquiera de los triunfos. Yo no veo una grieta como ven muchos colegas que divide a la sociedad, no hay una sociedad que está al borde del estallido de ninguna manera. Lo que sí me parece, se le acuerda a mi experiencia personal con los años que tengo, que es una de las pocas veces que se da tan definido dos modelos diametralmente opuestos. Sí, hay que remontarse casi diría yo a Alfonsín Luder, donde hubo una cosa parecida, aunque no tan polarizada porque allí existía hacia el centro derecha un 12%, un 19% y hacia la izquierda un 12%, lo tenía de Oscar Allende. O sea, no llegaron a sumar tanto, tanta polarización, pero sí estaban en pugna dos modelos absolutamente opuestos. Fue casi un plebiscito sobre la Argentina que venía y la Argentina que se iba. O sea, hay que remontarse a ese tipo de situaciones. Coincido con usted que somos más o menos de la misma generación. ¿Qué puede pasar el domingo? ¿Puede haber ese famoso empate técnico o puede terciar esa famosa tercera fuerza? No, esa tercera fuerza va a existir. Todo indica que estará entre el 8% y el 9%, en algunos lugares llega al 10%. En votos, ahora, hay casi un 30% que está muy descontento con la polarización, no ha encontrado expresión. La ha encontrado en las elecciones provinciales. En las elecciones provinciales los gobernadores han podido expresar una convergencia, un punto medio, están muy apartados de los extremos. De allí que no hayan estado muy activos en la campaña, ninguno de ellos. Todos hayan preservado esa especie de neutralidad, casi diría yo. Estarán en una foto seguramente mañana o el jueves en el acto de cierre de Fernández y Fernández, pero no estuvieron en ningún momento de la campaña. Y todos se encargarán de proyectar alguna otra imagen que los preserve de eso. ¿Por qué? Porque la política argentina es una política ya definitivamente moderada, que tiende hacia el centro. Y entonces esa presión que viene de abajo obliga a los gobernadores a trabajar para sus provincias, a los intendentes para trabajar a sus vecinos. Pero nada se gana con polarizarse a todo o nada con cualquiera de estas dos opciones, que tiene mucho artificial. Cristina Kirchner eligió a Mauricio Macri hace ya unos 12 años como el adversario preferido y lo construyó con todas las características abominables del superenemigo. Y esto se lo ha devuelto a Mauricio Macri desde la presidencia, convirtiéndola a ella en una especie de bruja que representa el fin del mundo. Entonces esa especie de polarización estratégica, la gente la sigue porque no tiene opciones, muchísima gente la sigue, pero con un sabor amargo de no tener mejor forma de expresar las preferencias. Está dando vuelta en estos días un documental sobre Cambridge Analytic y la manipulación de las campañas electorales. No sé si tuvo oportunidad de ver el documental o... No, vi la película Brexit, que es una película extraordinaria, que no la ha visto, la puede ver ahí en HBO, todavía está. Es una película semidocumental. No, esas cosas están ocurriendo. Hay un nuevo Leviatán que amenaza a la democracia, ese Leviatán es el Leviatán de la ciberdemocracia, porque es una utilización de informaciones privadas, es una búsqueda de penetración en resquicios muy íntimos de la gente. No creo que condicionen las elecciones. Yo participé en la elección de Brasil, de la campaña, estuve tres veces, soy socio de una de las principales firmas que encuesta allá. Nosotros no advertimos de eso en Bolsonaro. Había muchos WhatsApp, pero no había esa invasión que nos dicen y se han escrito hasta libros, Bolsonaro era una perspectiva que penetró de pronto con una serie de factores, un cisne negro, que nadie lo esperaba. Ahora, para eso hay que ser Bolsonaro y hay que recibir una cuchillada en una esquina de Curitiba, no sé dónde fue. Entonces, a mí me parece que no, no es así. Se exagera, ya estuvieron las Big Data en el 2015, las utilizó a la campaña de Macri. Así lo dicen en Brexit, en la película Los protagonistas, cuando dicen que el debut que se está haciendo en Trump cuando van los ingleses a comprar el sistema, dice ya tenemos un antecedente que es Argentina. Pero en Argentina no ganó por los contactos personalizados, ganó porque el peronismo estaba agotado, porque en frente Scioli concurría sin el apoyo de Kirchner, de Cristina Kirchner, y con unos candidatos que no había elegido, y con un vicepresidente al cual Córdoba abominaba, y en la provincia de Buenos Aires unas pésimas elecciones. Y así todo, perdió por dos puntos. Yo no he visto, no hay, leo muchísimo sobre eso y trato de seguirlo todo lo que puede, porque apuesto a fondo al mundo que viene, de las nuevas tecnologías. Pero yo no advierto que eso esté neutralizando lo que vale, que es el coraje de la gente de poner el pecho y la delante. Ahora veo muy poco coraje en la clase política, que se esconde, que prefiere mimetizarse en un paisaje, y hace suya aquella frase de Menem que dijo si les hubiera dicho qué iba a hacer, no me hubieran votado. Parece que eso se ha convertido en una especie de credo practicado por todos los extremos.